Amo. Bienvenidos. Estamos inmersos en un estudio que me ha parecido muy interesante y espero de todo corazón, muy edificante para todos, sobre el tema de la aflicción, el sufrimiento, porque hay muchos mitos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro colectivo, en pensamiento común acerca del sufrimiento. Y ha sido interesante ver el sufrimiento jugando su rol y su papel en la etapa de la justificación, atrayéndonos a Cristo, en la etapa de la glorificación, acumulando un peso de gloria para cuando estemos en el estado eterno. Y hemos estado también estudiando la participación de la aflicción durante el proceso de la santificación, formando en nosotros un carácter especial. Y es indudable que es una gran maestra la aflicción, un gran maestro el sufrimiento y el dolor, y nos ayuda. La clase de hoy, Sufrir para Aprender, vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Definitivamente, la aflicción que es propia a nuestra vivencia en este mundo, mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía yo he vencido al mundo. Entonces, la aflicción hace parte de nuestra cotidianidad. Por eso ha sido tan interesante y importante para nosotros tratar de entenderla a la luz de la escritura, bueno, qué es la aflicción, qué aporta, cómo debo vivirla, experimentarla. La aflicción indudablemente tiene un papel correctivo que no se le puede quitar y que no se le puede negar. Tal vez tú, como yo, conoces ejemplos, tanto escriturales como el caso de Naucodonosor, que se llenó de gloria y se sintió prepotente, una persona con una moral destruida, con una conducta destruida, y cómo a través de ser sometido a la aflicción, ser pasado por el fuego, ser pasado por las pruebas, termina reconociendo a Dios como su Señor y empezando una etapa gloriosa. Este esquema es muy repetitivo, no solamente en personajes bíblicos. Sé que puede ser inclusive el caso de alguien de los que está hoy en clase, de alguno de los alumnos, pero también puede ser el caso de alguien que tú conoces. Vidas destruidas, que sin darse cuenta van por el camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vidas vacías, vidas sin propósito, vidas en caos, que por esa forma disipada y desordenada de vivir, vienen a procesos y a momentos de aflicción muy fuerte en que son tratados por crisis, por enfermedad, por situaciones económicas, por problemas relacionales, por problemas emocionales que son también tan terribles, y entran en esa etapa de aflicción, y luego a través de esa aflicción logran un crecimiento maravilloso, son perfeccionados, por eso puse ese corazón de diamante y una persona construida de oro, una persona que ha sido formada a través de la prueba. En Apocalipsis lo dice, Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que significa cómo la prueba ha perfeccionado el carácter. De eso no tengas la menor duda. Juega un papel importante y trascendente en nuestra existencia. La maestra aflicción, la maestra, muy buena maestra, un poco agresiva, un poco violenta, bastante cruel en ocasiones, pero excelente maestra, de que enseña, enseña. Ese proceso se da. Y como todos conocemos casos, o es el nuestro, de cómo la aflicción aportó de una vida desbaratada a una vida ordenada y preciosa, cómo pasamos a través de ese proceso transformador del dolor. Entonces, en nuestra cultura, y especialmente en la cultura cristiana, se ha dado una sobrevaloración a esa maestra, a la aflicción, a esas situaciones de dolor, llegando a un extremo que es el que quiero denunciar como equivocado, llegando al extremo de pensar que la aflicción, solo, por sí misma, en sí misma es virtud, en sí misma es bueno. Fíjate que en el esquema que hemos estado revisando, la aflicción juega un papel formador para este propósito, para pasar de aquí a allá. Pero es tan eficaz que ha llegado a confundir a muchos, llegando a creer que el mérito está en la aflicción, y el mérito no estaba en la aflicción, el mérito estaba en la transformación que se daba en la vida de una persona, usando en este caso la herramienta de la aflicción, de la prueba y el sufrimiento. Ese poder transformador se le reconoce, hay que ameritárselo, pero se llega a sublimar, se llega a poner en una escala muy alta la aflicción, al punto de creer, como les decía, que en sí misma es el valor, y deja de ser el medio a través del cual se logra el propósito transformador, y para muchos llega a convertirse inclusive no en el medio, sino en el fin. O sea, como que el sufrir es la meta, al estilo de la comadre aquella que dice, definitivamente yo nací para sufrir y no descansaré hasta que lo logre. Pareciera que se vuelve la aflicción un objetivo en sí mismo, y la aflicción no lo es. De hecho, el aporte que la aflicción hace en ese proceso transformador de una vida caótica, una vida victoriosa, de hecho, el aporte que la aflicción hace, no lo hace la aflicción en sí mismo, lo hace lo que ocurre en la persona, y en el corazón de la persona, y en la vida de la persona, cuando está expuesta al horno de la aflicción. Cuidado con caer en una exagerada y religiosa glorificación del dolor y del sufrimiento, como si el sufrimiento de por sí fuera valioso y fuera el objetivo. Cuando se enaltece el sufrimiento, aparece ese perfil de cristiano que se muestra siempre como el sufrido, y se muestra el evangelio como un camino que tiene como propósito sufrir, y el evangelio es un camino que tiene un propósito tan glorioso, es tan glorioso el gozo puesto delante, que vale la pena menospreciar el oprobio. No es el oprobio el objetivo del evangelio. Estamos dispuestos a pasar por el oprobio de ser necesario, porque el objetivo es tan glorioso, es tan eterno y es tan maravilloso, que hace que la aflicción y el sufrimiento valgan la pena. Es el propósito el que le da valor a la aflicción o al sufrimiento. Yo quiero, como siempre, aclarar la idea a través de ejemplos. Déjame hablarte de este caso, el caso de Jonás. El Señor llama a Jonás, cuyo nombre significa paloma, implicando que Jonás tiene como su razón de ser y de su existencia ser un mensajero de Dios. Y el Señor le dice a Jonás que vaya a predicar a una ciudad gigante que había de Asiria, una ciudad muy grande por los lados de los que hoy es Irak. Y el Señor le dice, vaya a predicar en esa ciudad muy grande, con muchas personas y animales y una ciudad muy, muy inmensa. Vaya a predíqueles que en 40 días voy a destruir esa ciudad si no se arrepiente. Y entonces Jonás se levantó y se fue. Pero no se fue para Nínive, se fue para Tarsis. Eso posiblemente era España. Se fue a ver el clásico más bien en lugar de ir a obedecer al Señor. Tomó otro camino, pagó su pasaje, se montó en un barco y decidió que no iba a obedecer a Dios. Decidió que siendo en su esencia un mensajero de Dios y lo envían con un mensaje al mensajero y el mensajero no quiso hacer ese mensaje. Decidió no obedecer a Dios, no se levantó ante la palabra del Señor y se fue al lado opuesto. Se montó a ese barco, tomó su pasaje. Pero el Señor había preparado, dice la Escritura, siempre en la historia de Jonás siempre hay un pero. Pero Dios envió una tempestad. Y miren las nubes cómo son de obediente. Las nubes son más obedientes que Jonás. La tempestad obedeció y fue y agobió ese barco y lo sacudió y estuvo a punto de hundirlo. La gente perdió todo su equipaje y su mercancía. Los que llevaban tuvieron que echarlo al agua para aligerar el barco y aún así no se detenía. Luego dijeron, bueno, cada uno pídale a su Dios que haga un milagro y que nos salve. Y luego le pidieron revelación y echaron como un suerte para ver quién era el Salao, quién era el que traía esa maldición encima y obviamente supieron que era Jonás. Él dijo, écheme al agua. Ellos dijeron que no lo iban a hacer, pero lo insistió. Cuando lo echaron al agua, Dios había preparado un gran pez, un gran pez que lo tragó. No, obediente el pez como la nube, obediente el gran pez porque el Señor lo mandó y él fue. Y están tratando de darle una clase por medio de la aflicción a este que Dios lo mandó y no fue. Vino ese gran pez, tragó a Jonás, estuvo tres días y tres noches allí en el vientre y la gente dice, bueno, ¿y cómo? ¿y cómo vas a vivir ahí sin oxígeno y con los jugos gástricos? Entonces hay un montón de explicaciones que tal vez era un tipo de pez muy grande que ya se extinguió, que tal vez fue más bien una caverna en forma de pez, que hubo un montón de cosas. Ahora, la narración no dice que no murió, la narración dice que inclusive él clamó desde el Seol. Y Jesús pone a Jonás como paralelo de su muerte y resurrección. Yo personalmente creo que pudo haber muerto y el Señor le resucitó. Y ahí desde el vientre fue hasta la playa y lo vomitó y ahí quedó medio digerido y fuera de eso tirado y todito vomitado. Ahí, ahí tirado ahí en la playa quedó Jonás. Además, esto ocurre después de que predica, ocurre eso, pero también lo quiero mencionar porque me parece curioso. Dios hizo que el pez grande lo tragara, hizo que el pez grande lo vomitara. Mira qué obediente ese pez grande. Y es curioso porque hacer un pez no es fácil, pero Dios todo lo puede. Luego hizo que naciera una enredadera, una calabacera, porque este hombre a medio digerir, con su piel casi deshecha, el sol lo atormentaba mucho y nació una calabacera que le dio sombra. De un día para otro nació la calabacera. Y de un día para otro vino un gusano. ¿Y qué gusano tan obediente? Todos son obedientes aquí, menos Jonás. Todos son obedientes. El gusano vino y se comió la calabacera. Y Jonás se atormentó diciendo, ¿por qué esa calabacera? Y se murió si era el único alivio que tenía Dios. Le dijo, mire usted cómo se lamenta por una calabacera que usted no la hizo crecer, que surgió de un día para otro. Y de un día para otro pues se murió. Y no tuvo compasión. No quería tener compasión de una ciudad gigante con miles de personas que no tienen conocimiento, que yo lo formé y los he cuidado. Y usted por una, cualquier mata ya me está haciendo el drama. Así le dijo el Señor. Pero qué obediente también el gusanito. Pero eso ocurrió después que predicó. Aquí cuando el pez grande lo omite en la playa, mire lo que ocurre. La escritura nos narra esto y vale la pena revisarlo. Porque es una historia que revisamos mucho en la escuela de niños. Pero es sumamente interesante. Jonás capítulo 3, verso 1, dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué por segunda vez? Dígame usted, ¿por qué por segunda vez? Ah, porque la primera vez vino la palabra y él no hizo caso. Se fue para el lado opuesto. Se fue para donde quiso. No obedeció. Entonces aquí aclara que vino por segunda vez. O sea, tocó insistirle. Vino por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Los que han explorado esa ciudad dicen, han visto sus ruinas aún, que tiene aproximadamente entre 50 kilómetros de largo por 20 o 25 de ancho. Entonces es una ciudad tan grande, inmensa. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré, le dijo el Señor la segunda vez. Mire, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Mire, quiero hacer énfasis ahí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ah, sí podía. Sí sabía ir a Nínive, ¿sí? Sí sabía dónde quedaba. Sí podía ir. Solo que no quería obedecer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con este Jonás? Este Jonás interiormente es mejor que el primero, que era terco y desobediente. Este exteriormente está un poco medio digerido. Yo creo que está en condiciones bastante lamentables, pero es mucho más obediente. La prueba, mire, ¿funcionó o no funcionó? Yo le pregunto a usted, esta aflicción, este sufrimiento que pasó, la tormenta, la pérdida de lo que tenía, lanzado al agua, dragado por un gran pez, luego vomitado por un pez, todo ese sufrimiento de Jonás, ¿fue un sufrimiento inútil? No. Estamos de acuerdo. Fue útil, cumplió el propósito. Ahora, Jonás, oye la palabra de Dios y no se parece al primer Jonás. Tan pronto Dios le dijo, levante, si va para Nínive. Él dijo, bueno, ¿por qué lado es que queda Nínive? Ya mismo voy. Sí, señor, sí, señor. Para allá iba, para allá iba. Y se fue entonces ahora sí a obedecer. Se fue a predicar en esa gran ciudad. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino, imagínate, tres días para recorrer la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, o sea, apenas llevaba un día, le faltaban otros dos. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, cuando pase la cuarentena, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Obedeció lo que Dios le mandó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio, como de una tela, como de costal con ceniza. Desde el mayor hasta el menor de ellos, los niños también. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Imagínate lo que proclama este, incluyendo los animales. ¿Te acuerdas como el gusanito y el pez grande? Este también pone los animales, a obedecer. Esto, ayunato el mundo, desde grande a pequeño y también hasta los animales. Si no cúbranse de silicio, dijo el rey, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Oigan, ese rey es un predicador de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A ver, realmente admirable ante la sentencia, ante la palabra de Dios, la sencillez, la sensibilidad que tuvo ese rey, el rey de Nínive. Impresionante. Parece genial la actitud de ese hombre, la respuesta que hizo que todas las personas, todo el reino tenían que entrar en ayuno, vestirse de cilicio, clamar a Dios. Inclusive los animales se quitó su corona, se vistió como un mendigo, se vistió como si fuera un andrajoso sobreviviente de una tragedia. Así empezaron a clamar. Yo quiero que revisemos la acción y el comportamiento de ese rey en un minuto, pero vamos a revisarlo y es bien interesante. A ver, viene la palabra avisando que va a venir una tragedia y que va a ser destruida la ciudad. Cuando la ciudad sea destruida, inevitablemente ellos van a estar afligidos, van a estar tristes porque se acabó su ciudad, van a estar mal de ropa, van a estar vistiéndose con harapos después de una tragedia, de un terremoto, de una destrucción, estarían vestidos con harapos, estarían sin comida ellos y los animales, no habría para comer ellos, los animalitos, al perrito, no podría comer concentrado, ni distraído, tampoco, no podría comer nada, o sea, todos, todos iban a estar envueltos en aflicción y tragedia porque, atención, estarían sufriendo porque hubo una tragedia, entonces están afligidos porque hubo una tragedia, atención a ese porqué, y ese rey se pone a analizar y dice, espérate, ¿por qué no cambiamos esta secuencia? Y nos afligimos ahí, igual de afligidos como vamos a quedar cuando pase la tragedia, pero nos afligimos antes para buscar la misericordia de Dios y vistámonos como si hubiera salido un terremoto y aguantemos hambre como si hubiera habido un terremoto y quedémonos sin agua como se queda en las ciudades cuando hay un terremoto, portémonos con la aflicción que debíamos tener, la aflicción que debíamos tener porque sucedió una desgracia, usemos de esa aflicción y clamemos a Dios para que no suceda esa desgracia y nos ahorramos la destrucción de la ciudad. ¿Está entendiendo ese análisis? ¿Está entendiendo lo que ese hombre está haciendo? Si de todas maneras vamos a estar así en algún momento, pues decidamos estar antes de y no suframos porque, sino suframos para qué. Tengamos una aflicción que dé un fruto y un propósito. A eso muchos lo llamarán espiritualidad, sensibilidad, piedad. Yo, con tu permiso, lo quiero llamar simplemente inteligencia. A mí eso me parece inteligencia y creo, como lo he dicho ya en varias predicaciones, creo que uno de los más grandes pecados y el pecado que no tiene realmente perdón, es la estupidez. Es la estupidez. Aquí vemos a un hombre con un comportamiento que de verdad avergüenza el comportamiento del profeta y siervo de Dios. Jonás llegó a obedecer. Su sufrimiento no fue inútil porque dio resultado. Llegó a obedecer después del sufrimiento y terminó obedeciendo. Y yo te pregunto, este rey y su gente ¿obedecieron porque sufrieron? No, ellos decidieron afligirse para no tener que pasar por el sufrimiento. Escúchame, entonces, aunque el sufrimiento de Jonás no fue inútil, tal vez fue innecesario y este rey demuestra que el sufrimiento que pasó a Jonás fue innecesario. Tan pronto él supo lo que había pasado, tan pronto le contaron la historia y él dijo, bueno, ¿cómo así? Que hay un señor ahí que lo vomitó un pez. ¿Qué es lo que dice el señor ese del extracto de hígado de bacalao? ¿Qué es lo que está contando? Y entonces está contando que un dios mandó una tempestad, hizo que lo comiera un pez, lo vomitó después vivo y entonces él viene así a medio digerir, a darnos esas predicaciones, esas señales y ellos tenían entre sus ídolos el dios pez, un dios en forma de pez y entonces al principio le ponían cuidado creyendo que venía de parte de ese dios pero estaba predicando de parte del dios que hizo a todos los pez y a todo lo que existe y el rey entendió, dijo, bueno, espere, espere, si ese dios hace todas esas cosas y tiene el poder para hacer todas esas cosas, ¿por qué vamos a esperar que pasemos por eso para empezar a afligirnos? Cambiemos el orden de los factores, no hay necesidad de pasar por esa angustia y llegar a sufrir porque pasamos por una tragedia sino empecemos a afligirnos buscando la misericordia de dios para que la tragedia no ocurra, este hombre no sé si era tan espiritual obviamente parece que no era tan espiritual como Jonás, no hablaba con dios así como tan seguido, como tan claro, de hecho en ninguna parte se ve que dios le hable a él, dios toma en cuenta su aflicción y los perdona pero nunca habla con él, parece que era más espiritual Jonás, era muy espiritual pero también desobediente y entonces el sufrimiento de Jonás no fue inútil pero este rey hace ver el sufrimiento de Jonás como un sufrimiento innecesario, innecesario, otro ejemplo que nos va a ayudar, allá en el antiguo Israel cuando el reino estaba dividido había aquí esta tribu, la tribu de Judea o la tribu de Judá en la región de Judea, una región, mira lo pequeña que es con relación a este mapa, voy a tener que agrandarla un poquitico para que la veas, bueno esa es la misma región, ese cuadrito pequeño ahora lo amplié para mostrarte que toda la provincia de Judea tenía que ir tres veces al año para obedecer la ley de Dios en la Pascua obviamente en el Pentecostés y en los Tabernáculos tres veces al año tenían que ir hasta Jerusalén, tenían que hacer este recorrido de dondequiera que estuvieran en la provincia de Judea hasta Jerusalén, los de Samaria no, ellos tenían allá un santuario y no iban a Jerusalén a adorar pero todos los de Judea debían adorar en Jerusalén y tenían que hacerlo tres veces al año, ahora, te imaginas es un recorrido no muy largo, parece ser que el más extenso llegaría a 50 kilómetros y el promedio de los recorridos sería 25 kilómetros inclusive casi menos que la ciudad de Ninibe y es el recorrido que debían hacer tres veces al año y yo me pongo a imaginar si usted es un padre de hijos que usted lleva a la iglesia y está tratando de encaminar al Señor tú sabes, te imaginas a los jóvenes diciendo no, 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 eso ir otra vez otra vez a la iglesia ay, ese recorrido me tiene aburrido tener que caminar tres veces al año otra vez al altar familiar otra vez me imagino todo ese reproche de ese caminar que era molesto esos 25 kilómetros parece ser que la provincia de Judea o el pueblo de Judea parece ser que se descuidó en su obediencia a Dios parece ser que dejaron de obedecer la ley del Señor parece que dejaron de cumplir la ley entre esas ir tres veces a Jerusalén porque es parte de la ley y yo quiero ver a esos que quieren apegarse a la ley del Sinaí quiero verlos yendo tres veces al año Israel quiero verlos eso es parte de la ley y ellos dejaron de hacerlo y al dejar de hacerlo al dejar de hacerlo Dios les quitó la protección y cayeron de manos del imperio de Nacogonosor de los babilónicos los tomaron presos mataron a sus familiares y ahora los hicieron caminar desde ahí donde estaban hasta Babilonia hasta la capital del imperio el más corto de los trayectos hasta Babilonia mil kilómetros hoy que hay carreteras y puentes el más largo hasta allá lo que sería Irak mil quinientos entre mil y mil quinientos kilómetros hoy en la época que no habían puentes que tenían que hacer los recorridos distintos no habían autopistas hoy esos mil mil quinientos en el tiempo anterior eran tal vez dos mil kilómetros y tuvieron que caminar dos mil kilómetros escúchame no como los veinticinco que tendrían que caminar tres veces al año para ir a las fiestas en Jerusalén sino tenía que caminar casi dos mil puestos prisioneros después de que mataron a sus padres para llegar allá caminando y no volver a caminar igual nunca porque tan pronto llegaron los castraron a los jóvenes ¿cuántos de esos jóvenes? no hablo de Daniel y sus amigos pero eran muchos más que esos ¿cuántos de esos jóvenes tuvieron que hacer ese camino difícil por no haber hecho el camino de fidelidad para que no hubiesen sido castigados? ahí el problema me parece que sigue siendo de necedad el último de los ejemplos y con este concluyo el señor en Marcos 13 14 del 37 al 38 nos cuenta lo que pasó en el episodio de Getsemaní que el señor Jesús llevó a Pedro, Jacó y Juan a orar con él y recuerda que se quedaban dormidos lo narra así vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón ¿duermes? no has podido velar una hora velad y orad ¿para qué? ¿para qué? no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil el señor le había advertido a Pedro le había advertido que no confiara mucho en su fortaleza y en su capacidad y en su fidelidad porque lo iba a negar antes que el gallo cantara lo había negado tres veces vendría un tiempo de aflicción sobre Pedro el señor le advirtió a Pedro que ahí se iba a venir y entonces lo llevó a que oraran porque Jesús enfrentaría su aflicción y Pedro enfrentaría la aflicción de Pedro y Jesús le dijo ven vamos a prepararnos para esa aflicción y Jesús fue allá y oró y clamó y se afligió hasta sudar gotas de sangre se afligió tremendamente delante del Padre y no paró hasta que recibió el confort de parte del Padre la fortaleza y ángeles vinieron y le sirvieron vino y rindió su voluntad ante el Padre peleó su batalla obtuvo su victoria mi señor Jesús mientras Pedro se quedaba dormido tres veces vino Jesús las tres veces estaban dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño dice la palabra y dice que no sabía ni siquiera que responderle a Jesús cuando le decía no han podido velar ¿cuánto? una hora no pudo velar es que tenía que dormir es que el sueño era insoportable él tenía que dormir como no se se dispuso a no dormir para no entrar en tentación mira lo que ocurrió después de que arrestaron al señor ahí mismo y se lo llevaron ellos se fueron detrás viendo que pasaba y estuvieron en el patio de Anás toda la noche hasta que a la mañana siguiente Jesús fue juzgado fue traído jugaron ping pong con él mandándolo de Herodes a Pilatos Pilatos a Herodes estuvieron así pasándolo de un lado a otro y ellos ahí siguiendo los acontecimientos Pedro le seguía de lejos dice la palabra del señor quiere decir que durmió de todas maneras no durmió cuando entró en la aflicción Pedro el sufrimiento tampoco durmió no lo dejó dormir el sufrimiento no lo dejó dormir toda esa noche y después de que negó al señor cuántas noches duró Pedro sin dormir después de haber negado a Cristo no sé yo me imagino que todas las noches sin dormir escúchame no pudo dormir porque había caído en la tentación Jesús le había dicho no vele al menos una hora para que no entre en la tentación esa fue la propuesta de Jesús que no entendió Pedro que se podía haber ahorrado si en vez de afligirnos porque nos pasó algo nos afligimos delante de Dios para que no nos pase ese algo y ese es el resumen de lo que hoy quería que delante de Dios nos replanteemos porque tal vez nuestra historia es un compendio de momentos en los cuales hemos sufrido por tercos y nos ha faltado ser sabios y la necedad nos ha hecho desobedecer al Señor y tomar decisiones incorrectas y hemos sufrido porque fuimos desobedientes porque no fuimos prevenidos porque no hicimos un análisis correcto porque no pedimos consejo porque no obedecimos hemos sufrido porque y ahora el Señor dice hay un sentimiento de inteligencia hay una actitud de inteligencia que es estar sometido a aflicción pero no porque sino para que para que no entremos en la aflicción en resumen la aflicción es una gran maestra pero no es la única la inteligencia es muy buena consejera el rey de Nínive hizo caso a lo que la palabra dijo la profecía dijo atendió las palabras de Dios Jonás tuvo que pasar por el sufrimiento porque no obedeció la palabra de Dios desde niño cantábamos Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios los jóvenes de Judea terminaron aprendiendo a ser fieles y ser diez veces más sabios que los demás a través de ese largo camino que recorrieron por haber desobedecido a Dios y haber caído en cautiverio y por no haber hecho los pequeños recorridos para no entrar en cautiverio Pedro pasó por una aflicción innecesaria y muchas noches de insomnio acusado por su conciencia como traidor muchas noches sin dormir que pudo haberse evitado habiendo velado una hora si hubiera escuchado las palabras que el Señor le dio yo creo que a esta altura tenemos suficiente claridad para tomar decisiones recuerda que ya hemos decidido que no dejaremos que hayan ocurrido en nuestra vida sufrimientos innecesarios todo sufrimiento que hayas pasado que estés pasando vas a exprimirle el máximo beneficio que le puedas obtener en formación en carácter en fe en crecimiento pero otra decisión que hoy tomamos o que por lo menos la reafirmamos es que no pasaremos por sufrimientos innecesarios ese concepto de la religión que enaltece el sufrir por sufrir no es inteligente cada cosa que la palabra nos dice y nos guía nos está mostrando el camino que nos evita el aprendizaje a través del dolor si la letra con sangre entra pero la palabra del señor con el espíritu entra mucho más profundamente hasta partir el alma y discernir los pensamientos la palabra del señor con el espíritu es el regalo de Dios que te permite caminar derecho llegar a un crecimiento y a una maduración y que el carácter de Cristo sea formado por su espíritu por su palabra en ti ahorrándote dolores innecesarios no sufrimientos inútiles pero tampoco sufrimientos innecesarios oremos nuestro padre que estás en el cielo te doy gracias por tu palabra santa gracias por la honestidad con la que tu palabra nos pone el ejemplo del creyente del fiel siervo ministro de Dios Jonás y su terquedad versus la inteligencia y la sensibilidad del pagano rey de Nínive señor tu palabra no pretende maquillar las cosas como realmente son muchos de los que caminamos tu senda y muchos de los que aún somos tus ministros somos a veces de más dura serviz a escuchar y obedecer tu palabra que los que nunca la han escuchado tal vez los que nunca la han escuchado la oyen y sienten la verdad que hay ahí y esa verdad les atrae y les transforma y nosotros nos acostumbramos a oírla y llegamos incluso a ignorarla y pasarla por alto y eso traerá sufrimiento sufrimiento formador sufrimiento que finalmente impondrá tu voluntad sobre nosotros sufrimiento que finalmente nos enderezará el camino la necedad está ligada al corazón del muchacho pero la vara de la corrección lo alejará de él y entonces que bueno que la vara nos alejará de nuestra necedad pero tu palabra es sabiduría tu palabra es lámpara ayúdanos señor a entender cuánto dolor nos ahorramos cuando recibimos tu palabra la obedecemos y la seguimos fielmente voy a aprender finalmente si me amas me vas a formar si o si si me amas me vas a llevar así sea de la oreja y entraré así sea de rastras hasta tu presencia porque me amas y no me vas a dejar perder pero puedo entrar a la fuerza pasando sufrimientos innecesarios o puedo entrar con sabiduría dejándome ya por tu palabra y te pido que nos des sabiduría para guiarnos por tu espíritu santo y por tu palabra y caminar el camino que nos lleva a ti señor a la obediencia verdadera te lo ruego de todo corazón en el nombre de Jesucristo nuestro señor amén y amén dos decisiones con relación al sufrimiento no permitiremos sufrimientos inútiles pero tampoco buscaremos sufrimientos innecesarios que Dios les bendiga corona es Jesús gastaré mi vida en él y trompante cantaré 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 un himno de gloria cantaré al Dios de mi historia que Dios les bendiga Gracias por ver el video